Gente de todos, Alta Noticias nuevamente en una transmisión en vivo. Cerró Minicuotas Ribeiro. Estamos mostrando en este momento de cómo está este local de venta de electrodomésticos. Estamos en vivo y en directo mostrando de cómo está Minicuotas Ribeiro. Estamos hablando de otro local comercial con situación con el efecto pandemia. Podemos decir, ayer estuvimos mostrando que Arbarino, media cuadra de este lugar, esto queda en Peatonal Alverdi. Vamos a comer un poquito el arisco. Bueno, ahí está. Vamos a hablar ahí. Esto está pasando acá en Peatonal Alverdi. Miren cómo está Minicuotas Ribeiro. La gente comenzó a comunicarse con todos Alta Noticias. Habían efectivos de la policía en este lugar. Había también, bueno, comenzaron a ver cuál es la situación de Minicuotas Ribeiro. Recién estuve hablando con uno de los empleados. Me dijo que ya cerraban definitivamente. Recién salió un personal también de este local. Me dijo que todavía no se sabe cuál será la situación o qué es lo que va a pasar. Pero vemos que están empapeladas las vidrieras. Vemos que hay dos puertas abiertas. Ya está casi todo vacío. Las luces no están prendidas en su totalidad. Mientras, también te podemos decir que Arbarino está cerrado, que hay consignas policiales, dos efectivos de la policía. También estamos dando a conocer que en Garbarino están los empleados que fueron suspendidos. Y ahora mostrándote de Minicuotas Ribeiro. No sé qué dirán estos carteles, si pusieron algún anuncio. Bueno, lo único que se ve ahí, cobro de cuotas, Minicuotas Ribeiro, por la salud de todos. Bueno, ahí están algunas recomendaciones por esta pandemia. Decía, cliente autorizado, 139, declaró juramento que los datos consignados son verídicos, haciéndome responsable de forma civil, dice penal, y administrativamente, según correspondiere para el caso que los mismos resulten falsos o incorrectos. Asimismo, declaró bajo juramento haber leído y dar cumplimiento con el protocolo. Claro, esto tiene que ver con el protocolo de COVID-19. El horario de atención al público deberá ser hasta las 20 horas. Bueno, esto es que estaban trabajando, pero estamos mostrando, mire cómo está todo ya en caja, casi todos los electrodomésticos están todos ya en las cajas, y podemos decir que ya será el cierre total o definitivo de Minicuotas Ribeiro. Así está, estamos dando a conocer el efecto pandemia. Estamos mostrando de esta cadena de venta de electrodomésticos, que también está llegando el ajuste. Ahí seguimos mostrando de cómo está dentro del local, Minicuotas Ribeiro. Vamos a preguntarle a la señora. Señora, ¿vino a comprar, a realizar algún pago? No, me dice la señora que estaban por cerrar esto. Así, ¿quién le dijo eso? La señora. ¿La señora le dijo que estaban por cerrar? Sí. Por eso vine a ver a ver si hay algo barato. No sé. Todo, comenzó a crecer el rumor de que había algunas liquidaciones, ¿no? ¿Eso es verdad? ¿Alguna de oferta? No lo sé, porque la señora me dijo, por eso me volví a ver. Y si pregunta, a ver si a usted le da. Nosotros no nos quieren dar ninguna rebaja de pregunte, por la duda. Bueno, ahí la señora va a preguntar, a ver si puede comprar, si hay alguna oferta. ¿Cuál es la situación? Ahí se está acercando un empleado de Ribeiro. Ahí vamos a venir un poquito más acá. Ahí se va a acercar a la señora a preguntar. Y después ya nos va a decir cuál fue la respuesta de parte del empleado de Minicotas Ribeiro. Ahí está preguntando la señora. Recién entró, o había ingresado una señora también preguntando. Y le dijeron que no puede, que no tiene stock, que no tiene nada para... Creo que le preguntó sobre un celular, creo que fue la pregunta. Le dijeron que no. Que no tienen stock, que están vendiendo, pero no pueden vendértelo porque en este momento no lo tienen en stock. Es muy confuso lo que está pasando. Estamos viendo que las puertas están abiertas, pero vemos que han empapelado todo. Y ya está casi todos los electrodomésticos en caja. Y es la preocupación del salteño, del trabajador, ¿no? Cómo está afectando esta pandemia a estas cadenas de electrodomésticos. Ayer dimos a conocer Garbarino, la situación de los empleados de ese local, que un 30% de los empleados de Garbarino fueron suspendidos y los que estaban trabajando le habían pagado solamente el 25%. Es por eso que ayer hicieron presente los que... A ver, vamos a hablar con la señora. Señora, ¿qué le dijeron? No quieren decir nada. Están vendiendo todo al contado. Están vendiendo todo al contado. Bien, muchas gracias, señora. Bueno, hay otro dato, ¿eh? Están vendiendo todo al contado. Pero mostramos de cómo está en este momento Minicotas Rivero. Te estaba comentando de Garbarino. Ya han cerrado varias circunstancias a nivel nacional en el sur, en el centro del país, en Junín, en Bahía Blanca, en el sur del país también, en la zona austral. Y Salta parece que no está haciendo la excepción, porque en este momento Garbarino está cerrado. Y ahora mostramos de cómo está Minicotas Rivero, otro local de electrodoméstico que estamos mostrando de que sus puertas se están cerrando. Según la señora, están vendiendo pero al contado. En efectivo daba a entender la señora y vemos que está todo, todo empapelado, está todo empapelado el frente. Claro, uno cuando venía lo primero que hacía es ver la vidriera, ¿no? Para ver si había algo de poderse llevar, algo que te pueda tentar y agarrar y venir y realizar la compra. Pero vemos que ya está todo empapelado, no solamente la parte de frente, sino a la vez también las puertas. Además, hay gente adentro, si hay gente, vamos a ver qué respuesta le van a dar a esta señora. Otra señora más que ingresa. A ver si le van a atender o no le van a atender. Pero así estamos viendo el efecto pandemia que está afectando a cadenas de electrodomésticos, es decir, de venta de electrodomésticos. Bueno, pareciera ser que también en Garbarino no hubo solución, no hubo respuesta. A ver, señora, ¿qué es lo que le dijeron? ¿Se está atendiendo? ¿Se está realizando 20? Sí, pago de cuotas están haciendo. ¿Se están haciendo? Sí. Bien, bueno, ahora le dijeron que si puede hacer que hay 20 en cuotas. Muy confuso lo que está pasando, ¿eh? Y la gente sigue entrando, pero a la vez se sorprende porque está todo empapelado. Y llama la atención porque no hay carteles, solo lo que estaban ya de hace bastante tiempo. Pero vemos que no hay gente del sindicato, como ayer estuvieron afuera de Garbarino. Bueno, que recién acabamos de pasar y sigue las persianas bajas, hay consignas policiales en Garbarino y a la vez también están las personas, ahí están colocando un cartelito. Vamos a ver qué es lo que dice ese cartel. Bueno, estimados clientes, en cumplimiento de las disposiciones de aislamiento social preventivo y obligatorio, informamos que pueden seguir abonando sus cuotas desde la comodidad de su hogar por los siguientes medios. Con tarjeta de crédito llamando, bueno, hay un 0800 o, sí, hay un número de teléfono por medio de transferencia bancaria a la cuenta corriente en pesos de Rivero Sociedad Anónimo, ahí está el número de Quil. Banco Nación, bueno, ahí está la cuenta, el CBU. Recordad evitar el comprobante a este número, a los correos electrónicos, ahí hay un correo electrónico. Indicando el número de DNI de la cuenta, dice, en caso que el depósito lo realice un tercero, indicar también el nombre de la persona. Por medio de Pago Mis Cuentas, con el código de pago electrónico, impreso en factura o solicitando el código a este número. En Pago Fácil o Rapid Pago, en caso de contar con chequera. Muchas gracias, Rivero Sociedad Anónimo. Y la gente sigue ingresando para ver cuál es la situación, si se puede comprar, si se puede vender, no sé, pagar. Está todo confuso. Vamos a mostrar. Sí, a ver, vamos a tener testimonios también de las personas nuevamente, para que nos digan si le van a vender o no le van a vender, qué le dijeron los empleados. Señora, buen día, estamos para todos alta noticia. ¿Ustedes quisieron comprar? ¿Qué le dijeron? No, no, tenía lo que nos querían comprar. Bueno, no sé, entendía un poco lo que la señora nos dijo. Pero llama la atención, ¿eh? Llama mucho la atención que no solamente son los pequeños negocios o medianas empresas que están cerrando, sino a la vez también cadenas nacionales de venta de electrodomésticos que le está llegando el efecto pandemia. Así está Ribeiro. Ahí lo estamos dando a conocer. Único medio transmitiendo en vivo y en directo de esta situación. Vamos a retirarnos un ratito de acá y nos vamos a dirigir, vamos a seguir caminando y vamos a dirigirnos hacia Garbarino. Mire, que estamos en la misma peatonal, dando a conocer situaciones similares. Acá, suponiendo que en cualquier momento van a cerrar o han cerrado, lo que podemos entender, lo que nos dijo un empleado de Ribeiro, y ahora vamos a mostrar de cómo está Garbarino, que ayer cerraron, bajaron las persianas. Vamos a... Bueno, y de paso mostramos la cantidad de gente que se... que está acá en lo que es el peatonal alberdi, ¿no? Muchísima gente, hoy es el natal, es el cumpleaños, el aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, de nuestra Salta la Linda. 439 años. Y ahora vamos a mostrar, mire cómo está Garbarino. Hace minutos te estuvimos mostrando Ribeiro. Ahora, en la misma peatonal, está Garbarino. Bueno, ¿hay gente adentro? Sí. Ahí estamos mostrando, pareciera ser que están en una asamblea. ¿Esto es todo Salta Noticias? Sí, están en una asamblea. Ahí estamos mostrando, único medio, a ver si podemos poner acá la cámara para mostrar de que están en reunión. Está comenzando a preocupar, y muchísimo, ¿no?, esta situación de estos dos locales de comercio de venta de electrodomésticos con las persianas bajas, y ahí estamos mostrando que acá en Garbarino están en asamblea los empleados, afuera hay consigna policial, y a la vez también hay un cartel que pusieron acá. Hashtag Garbarino no paga. Sueldo impago, sin obra social, sin aportes salariales, suspensiones arbitrarias. Hay dos carteles, las persianas están bajas, no se puede. Acá directamente no se puede ingresar. Vemos que hay consigna policial. Y vamos a ver nuevamente que están en asamblea. Acá no están en caja los electrodomésticos, como hemos mostrado en Minicuotas Ribeiro. Pero sí estamos viendo de que están los empleados, o casi todos los empleados, y están en asamblea. Viendo cuáles serán los pasos a seguir. Ya el segundo día que este local está cerrado. Hablamos de Garbarino. Y la situación que llama la atención también es de Minicuotas Ribeiro, que está todo empapelado. Y es una situación bastante confusa, porque la gente ingresa y no sabe si están atendiendo o no están atendiendo. Te dicen que te están vendiendo en efectivo, otros dicen que están vendiendo en cuotas. Claro, Minicuotas Ribeiro. Claro, así era conocido, o así es conocido Ribeiro, ¿no? Por las Minicuotas, por la facilidad que te daba ese local de electrodomésticos. Y ahora seguimos mostrando. Acá siguen las ofertas, siguen los electrodomésticos a la venta, a la vista. No hay nada guardado diferente a lo que te hemos mostrado de Minicuotas Ribeiro. Acá en Asamblea, adentro también están los empleados que fueron suspendidos. Están todos. Los que están sin el uniforme son los empleados suspendidos. Los empleados que no aceptaron el pago del 25%. Le pagaron el 25% del sueldo. Es por eso que quedaron suspendidos, porque no se han resistido a recibir el 25%. Y ahí estamos viendo uno de los delegados que fueron suspendidos, que representan a la gente suspendida, a los empleados suspendidos de Garbarino, que está hablando, que está dialogando. Yo no sé si también está presente... Y también está el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio. Ahí está con una camisa azul. Él es el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio. Ahí está hablando con los delegados. Están en plena asamblea. Y esta es la situación que se vive en el sector comercial. Hablando y dando a conocer de mini cuotas Ribeiro. Y dando a conocer la situación también de algo parecido con Garbarino. A ver si ustedes comienzan a dejar sus comentarios para comenzar a leer. Si saben, si tienen alguna novedad. Algún familiar. Unas personas que comenzaron, claro, estamos en época de tecnología donde se viraliza y muchísimo. Ayer o esta mañana, perdón, nos llegaba la foto de Ribeiro. De que la gente quisieron, algunos quisieron ingresar y no los dejaron. Es decir, a comprar, a realizar una compra. Pero vemos que también pusieron un cartel que todavía se siguen realizando o se pueden realizar los pagos de forma virtual. Qué situación, ¿eh? Qué situación que estamos viviendo los salteños. Salteño no está ajeno a la situación de esta pandemia, ¿no? Que está afectando muchísimo a los bolsillos de los salteños, del argentino. A ver, acá está por ingresar. También esta persona pertenece a Garbarino, que es un empleado que fue suspendido por no haber recibido el 25% del pago correspondiente. Se iba al mes de marzo. Abril, todavía no lo vieron. Acá en Salta hay cuatro sucursales, tres en Capital y uno en el Norte. Y así comenzamos a mostrar esta realidad. Estuvimos también mostrando de cómo el sector gastronómico mostraba de no estar de acuerdo con las decisiones del gobierno nacional y provincial por las restricciones horarias que también se estaban manifestando y ahora estamos mostrando lo que está pasando en este lugar. También el sector comercial que se está manifestando y que llama mucho la atención. Ribeiro, Minicotas Ribeiro. Y esto que ya lo dimos a conocer ayer, que hemos hablado con el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Qué situación, eh? ¿Qué situación que estamos comenzando a vivir los salteños? Muchos locales están cerrando y eso se está viendo en el Parque San Martín, por ejemplo, dando a conocer el Parque San Martín, muchos puestos del Parque San Martín, cerrado. Acá en la peatonal vemos que pasamos un mes y pasamos el otro mes al mes siguiente y ya hay otro local funcionando, con otros rubros. Ahí sigue hablando el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio. Bueno, esperemos poder tener la palabra de él para poder sacarnos las dudas y que nos diga qué es lo que está pasando en Minicotas Ribeiro. Ahí tratamos de mostrar de que están en plena asamblea. Sigue hablando el secretario gremial. Ahí está hablando el secretario gremial con los trabajadores de esta firma Garbarino. ¿Qué situación, eh? ¿Qué situación que estamos viviendo los salteños? Los gastronómicos también se manifestaron en la semana porque dicen que si llega a seguir avanzando o si llegan a tomar la decisión que tomó el gobierno nacional de la restricción horaria de desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana directamente van a tener que cerrar los locales. Salta ayer dio a conocer las nuevas medidas. No se van a suspender las clases. Sigue la restricción horaria como lo dieron a conocer desde un principio. De hecho, quedan suspendidos desde el lunes los casamientos, fiestas y a la vez también reuniones o de eventos, ¿no? Y los restos bar que antes funcionaban como boliche o como bailanta también quedaron suspendidas las actividades. Vamos a ver si podemos dialogar con uno de ellos, así que estén atentos. Y ahora mostrando esta situación. Dos locales comerciales de ventas de electrodomésticos. Uno estamos viendo que están en asamblea. El otro, minicuotas Ribeiro, todo empapelado en la parte del frente, las puertas, todo. Y en duda si se está vendiendo o no se está vendiendo. Acá vemos que está el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio dialogando y en asamblea con los empleados que pertenecen a Garbarino. Y en minicuotas Ribeiro, viendo de que ya está todo en caja, ¿no? Casi todos los electrodomésticos están en caja. Y ahí sí, viste, cuando ya tenés que desocupar el local comercial, lo primero que hacen es empapelar y, bueno, poner en alquiler, ¿no? Al local. Parece que ya terminó la reunión. Esperemos poder tener la palabra. Esperemos poder tener testimonios también de las personas que trabajan en este local. Garbarino. Esto es todo Salta Noticias, transmisión en vivo y en directo. Acá vemos que hay una consigna policial. Hay cuatro personas, cuatro efectivos de la policía. Y te seguimos mostrando, ¿no? Este es todo Salta Noticias, transmisión en vivo y en directo. Único medio mostrando de cómo está el sector comercial. Estas dos firmas que pertenecen o que son a nivel nacional están sintiendo el efecto de esta pandemia. Y ahora vamos a pedir a Ignacio y vamos a mostrar al frente. Mira cómo han cerrado ese local. Hay otro local comercial que está cerrado. Ahora, no recuerdo qué funcionaba en ese lugar. No recuerdo qué funcionaba en ese lugar, pero vemos que hay muchos. Ropa deportiva. Me acaba de decir la producción que ahí funcionaba ropa deportiva. Un local de ropa deportiva. Los locales comerciales que ya están liquidando porque no pueden seguir enfrentando esta pandemia, esta situación económica. Y a la vez vemos que comienzan a tomar más posición los manteros, los vendedores ambulantes. Ustedes van a comenzar a ver que dentro de un rato, ya aproximadamente cerca de las 12 del... A ver, ¿qué hora estamos? Para no equivocarme. A ver, sí, ya estamos pasando las 12 del mediodía. Ya en minutos van a comenzar a tomar posesión, van a comenzar a ponerse los manteros. Después de las 13 horas comienzan a estar los manteros. Y vemos que cada vez la peatonal de ser vidriera o ser el centro del comercio salteño, el corazón del comercio salteño, pasó a ser el centro o el corazón de los manteros o vendedores ambulantes. Hay lugares que ya no se puede ni caminar, no se puede circular porque los manteros se ponen de vereda o de frente a frente. Y es imposible poder caminar avenida San Martín desde Buenos Aires hasta Pellegrini. Es imposible poder circular en ambas veredas. Hasta allá tomaron... Nosotros o la mayoría de los salteños nos fijábamos y criticábamos mucho a los carreros, los que venden frutas, a los que venden verduras, a los que también ponen para venta de comidas rápidas. Y ya no son los que venden verduras, frutas o comidas rápidas, sino también los vendedores ambulantes y a la vez también los manteros. Bueno, ya vamos a volver con más transmisión en vivo. Te dejamos esta imagen dando a conocer la reunión, la asamblea que está teniendo acá Garbarino. Y parece que se está poniendo bastante jodida. Ustedes están viendo las expresiones de los trabajadores. Miren cómo están. Miren, vamos a mostrar un poquito. Hay uno que está enfurecido. Están diciendo, claro, se están dirigiendo al secretario gremial, como diciéndole, no sé, mostrando enojo, ¿no? O malestar. Y hay otro que está al costado, al frente, digamos, que también miren cómo están los gestos. Parece que se está poniendo un poco más densa, más un subido de tono, pareciera ser, ¿no? Podemos describir así. Hay muchos que están hablando. Ahora se ha sumado otra señora, dos señoras, dos mujeres, que también se han sumado y están dirigiéndose hacia el secretario gremial. Esto es todo, Salta Noticias, transmisión en vivo y en directo, mostrando esta realidad. O dos realidades, Minicotas Ribeiro y Garbarino. Chau, ponemos con más transmisión en vivo.